Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Esto es una canción, mi corazón quiere cantar así. Ya, me canto así, me canto así, solamente lo mío pasarlo. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Abril, y su piribiri mamá, el solista que guapo, el solista que guapo. Don Nacho, ¿qué opinas del reto? Bueno, gracias, gracias por hacer el esfuerzo. A ver, yo creo que hay que cuidar los matices. Cuando subiste mucho, yo sentí que estaba como gritando un poquito, ¿no? ¿Ves? Y este tipo de música tropical, que se termina de controlar un poquito los vibranos, no hacerlos tan ser. Hay que encontrar como otra colocación para no gritar, una colocación tipo mix, ¿no? O sea, está a tratar de pecho o mix o de cabeza. Y entonces, hay que tener como las tres habilidades para después ir con la que te quiere mejor para que no se oiga gritando. Agarrar un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, modular, estar durante toda tu canción para matizar, como dice Nacho. Muy bien. Ahí están los consejos también de los jueces. Lupe. Mi chiquita preciosa, lo que decía Nacho, efectivamente, tiene mucha razón, se vio incómoda, y a veces también es por complacernos a nosotros. En este caso, por complacernos a Nacho, nomás por eso. Ay, yo soy el papá. Este, la afirmación, y yo siempre hago mucho énfasis en eso, hay que superarnos más. Es un maravilloso me canto. Muy bien. Vamos entonces a ver.